Hoy puede ser un nuevo día para ti, hoy puede ser un nuevo amanecer una nueva primavera para ti y un nuevo mundo de felicidad, donde tú puedas ser feliz. Si el mar pudiera revelar las cosas ocultas que guarda la tierra, te diría todo es vanidad. La única verdad es Jesús. Dale a Dios tu corazón, vente a la luz del día, deja que te acompañe y aunque tú no se lo pidas. Dale a Dios tu corazón, vente a la luz del día. No, deja que te acompañe y aunque tú no se lo pidas. Déjame que yo te cante a ti, que yo te diga lo mucho que te quiero. Déjame decirte que yo sin ti me muero, tú eres en mi vida lo que yo más quiero. No seas como la niebla que se desvanece y un puñaito de arena que pa' nada sirve. Dulce como el hierro frío, pero se mantiene. Dulce como el hierro frío, pero se mantiene. Dulce como el hierro frío, pero se mantiene. Deja que te acompañe y aunque tú no se lo digas, dale a Dios tu corazón, vente ahí a la luz del día. Deja que te acompañe y aunque tú no se lo digas, dale a Dios tu corazón, vente ahí a la luz del día. Deja que te acompañe y aunque tú no se lo digas, dale a Dios tu corazón, vente ahí a la luz del día. Vente ahí a la luz del día y deja que te acompañe y aunque tú no se lo digas, dale a Dios tu corazón, vente ahí a la luz del día. Gracias. 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 Gracias.